Vibra el alma Mendocina Nos creamos entre tonadas de mi padre Hilario Juan Entre voces y guitarras que siempre estaban sonando Que el mismo Hilario cantaba desayunando, desayunando Mi retoño a mi heredada, costumbres cuyanas Música de mis pagos, tradición y sus tonadas Mis lágrimas derramadas de pura tristeza son Un hijo se va de casa, lejos de donde creció Es un vacío que causa en el alma indignación Música de fondo Con bagajes de ilusiones a otras tierras se marchó Fueron tantas decepciones, no tenía otra opción Aunque costó alejarse, tristemente me dejó Mis lágrimas derramadas de pura tristeza son Un hijo se va de casa, lejos de donde creció Es un vacío que causa en el alma indignación Es un vacío que causa en el alma indignación Música de fondo Música de fondo